... para abrazar a Marta y saludarla. Sí, porque Marta va a estar de uno solo. ¿Qué pasa por qué dice? Está bien mismo. Ella está preciosa. Muy bienvenida. Bienvenida a Marta. La bandera. Se retiraron ahora. Se retiraron cuando ganó el Latinoamericano. Esta noche. No, 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 no. Ya escuchamos esto. Para que no hay nada. No hay nada. ¿Qué? Bueno, pero no hay nada. Ahora se prepara, si se quiera de como es prácticamente imposible contener el mal humano de personas.